Puta Tengo horas de poner una canción del álbum, ¿ustedes creen? No está mi teléfono, está Grandez No está bueno Que esperen, que esperen Que esperen, que esperen Que esperen, que esperen Que esperen, que esperen Que esperen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!